Hoy felicitamos a unos profesionales que abrazan la diversidad de su rol, pues con sus conocimientos convierten los miedos en fortalezas. Con su profesionalismo moldean entornos organizacionales. Con su empatía contribuyen a comunidades más saludables. Con su compromiso orientan a las personas en cada etapa de la vida. Y con su corazón enriquecen a la sociedad siendo guías del autoconocimiento. Gracias, porque nos ayudas a escribir nuevas historias con capítulos llenos de bienestar integral. 20 de noviembre, feliz día del psicólogo. Compensar 45 años, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos.